La revelación del milenio, César Segura, musical Aunque te enamores, otra vez mi vida Aunque tengas todo, y aunque seas feliz Aunque te enamores, y te quieras mucho Irás pensando, siempre, 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 siempre Me llevarás, y no olvidarás que te amé Siempre, siempre recortarás, y en tu corazón viviré Y aunque tú estés lejos, y aunque nunca vuelvas Irás pensando, siempre, siempre, siempre Siempre, siempre me llevarás, y no olvidarás que te amé Y aunque te hablen de amor, y querrás, tú saber de mí Nada más Siempre, siempre me llevarás, y no olvidarás que te amé Siempre, siempre, siempre recordarás, y en tu corazón viviré Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas, y en tu corazón viviré Y aunque nunca vuelvas, y no olvidarás que te amé Y aunque te amé Y aunque te amé, y aunque te amé Y aunque te amé, y querrás, tú saber de mí Y saber de mí, nada más Siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre recordarás, y no olvidarás que te amé Siempre, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre me llevarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre recordarás, y no olvidarás que te amé Siempre, siempre supportarás, y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás, y en tu corazón trusting your God Seja, siempre, siempreoren dunno Y aunque te amé Llap confused de mí, nunca voy ma